Música Una investigación a fondo de los recursos que se aplicaron en la reconstrucción de la Alameda Municipal en el trienio de Rómulo Garza Martínez y revisión de los planos solicitó el profesor Epigmenio Salazar Castillo, quien fungió como presidente del patronato Proconstrucción debido a que solo aplicaron un millón y medio de pesos de los 6 millones asignados. Agenda Ciudadana tomó conocimiento de este caso. Denunció que el espacio en la Alameda está en pésimas condiciones, además de que no se construyó lo que marchaba en los planos. Mostrándolos, pidió que se investigue a fondo la malversación de los recursos federales. Señaló que invirtieron más en otras áreas, como los 60 millones de pesos en la unidad deportiva de Santa Fe. Andalucía o los 40 millones en el Parque de la Pimienta, el Cerrito, y en este espacio de recreación solo un millón y medio de pesos. Exclamando que el resto no se sabe dónde quedó, motivo por el cual solicitó que Agenda Ciudadana intervenga en la investigación. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.